Una galleta, tú sabiendo que tú no tienes la razón. Y tú te metiste porque yo te estoy viendo. Mira cómo tú te metiste. Y mira dónde nosotros estamos del lado. Pero fuiste tú que te metiste. No, el teléfono está grabando. Claro, pues yo no te he dicho nada. El teléfono está grabando. No, él no te chocó. Tú te metiste, mi amor. ¿Cómo esperas que la me llegue? No, no hay problema. Lo esperamos aquí. Aquí lo queramos. Sí, mi amor. Y déjala ahí mismo, papi. Déjala ahí mismo. Claro. Déjala ahí mismo. Tú te metiste, mi hija. ¿Mierda es verdad? Sí. Ya, mami, no tienes nada que hablar con ella. Ella se metió, ella se metió a desesperar por el tapón. Claro. Vamos a ver quién es el que te metiste. Mi amor, míralo ahí, te metiste. Vamos a ver quién tiene la culpa. Te metiste. Vamos a esperar a que la me llegue. No hay problema. Dios. Él iba en su carril, tú sabes, y tú. Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Sí, yo te metí. Te metiste. No, no, tú te metiste. Exactamente, no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro. Tenías que grabar de ahorita. Exacto. De ahí tenías que grabar. Cuando tú estabas con tu impertinencia grabando. No hay problema. Cuando alguien te choca a ti y si no hay un hombre cerca, ¿qué pasa? Amor o llama? Llama. Pero ya mañana de hoy. No, que me atrataron. No, llama. Que me atrataron. Sí. ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, señor, ¿será que el diablo está atrás? No, 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 mira, el diablo está atrás. Ay, bendito sea Dios, Gloria. Mira, ten cuidado, quítate eso. Quítate todo eso. Ay, Dios mío. Déjame ver el video.